Estamos en contacto a esta hora de la tarde con nuestro director Oscar Gerardo Hernández quien nos cuenta cómo marchan las cifras de empleabilidad en Santander y en Colombia. Oscar, buenas tardes. ¿Quién lo acompaña a esta hora de la tarde? Hola, ¿qué tal? Una feliz tarde. Pues a esta hora precisamente para analizar todas estas cifras de los subsidios familiares en Colombia me acompaña el superintendente, el director de toda esta oficina a nivel nacional, Luis Guillermo Pérez, superintendente. Un gusto tenerlo acá en Oriente Noticias y las cifras que manejamos en el departamento de Santander. Para entrar de una vez con datos, ¿cuáles son? Oscar Gerardo, muy buenas tardes, muy buenas tardes para toda la audiencia. Sí, aquí estamos hoy en la Junta Nacional de Fedecajas, teniendo a Confenalco Santander como anfitrión. De Santander, ¿qué tenemos? De los 2.158.000 habitantes de este departamento, solo 453.660 están afiliados a las cajas de compensación familiar. ¿Eso qué quiere decir? Que 453.660 son trabajadores asalariados. ¿Qué encontramos en la categoría? Tiene 348.718 trabajadores, es decir, el 80.2% que gana menos de dos salarios mínimos. Y de ellos, en realidad, el 70% gana un salario mínimo. En la categoría B, solo tenemos 61.442 personas que ganan entre dos y cuatro salarios mínimos. Y por encima de los cuatro salarios mínimos, solo tenemos 24.563 personas. Esto no genera realmente inclusión social. Pues, superintendente, muchísimas gracias por estas cifras. Estamos acá en vivo para Oriente Noticias, es un gusto tenerlo acá. Y pues, la invitación es que cada vez que salgan numeritos, pues, nos los dé a conocer acá a través de Oriente Noticias. No, claro que sí, Oscar, por supuesto. Y a toda la audiencia, estamos transformando este país, lo estamos transformando para bien. Es todo lo que tenía por contarles por el momento. Soy Oscar Gerardo Hernández, Oriente Noticias. Estamos informando.